Reaparece Donald Trump en el muro fronterizo, fue a criticar a Joe Biden que no ha hecho prácticamente nada en el tema migratorio, por más que lo ha intentado, pero reaparece el mismo día que Republicanos y la Asociación Nacional del Rifle, estos grupos involucrados en las compañías armamentistas, contratistas del Pentágono, estaba informándose que están pagando por enviar soldados a la frontera. Ese tema se va a poner bastante, bastante candente. Estamos aquí de regreso, poquito a poquito vamos a ir tomando de nuevo el ritmo de los acontecimientos. Fíjense que no quería que perdiéramos de vista lo que está ocurriendo en el tema migratorio y el giro que se está ocurriendo con la entrada ya de los republicanos al tema. Más decididos, hace unas semanas, mientras estábamos por ahí descansando, se informó que Greg Abbott, el gobernador de Texas, va a destinar recursos para concluir con la construcción del muro. Bueno, bueno, parte de lo que haga falta en el estado de Texas. Eso es lo que se estaba informando. Ahora vemos que hay otras iniciativas más. Donald Trump reapareció. Trump apareció este miércoles. El polémico expresidente vetado de todas las redes sociales fue a la frontera entre México y Estados Unidos. Este 30 de junio prácticamente estuvo en su primera actividad, su primera gran actividad pública después de dejar la Casa Blanca en enero pasado. Donald Trump acudió a criticar las políticas de migración de Joe Biden. De hecho, lo escuché por ahí decir en un video que Biden no tenía que hacer nada. Decía Biden, lo único que tenía que llegar era irse a la playa a disfrutar y que no hiciera nada en el tema migratorio. Pero como se puso a cambiar las cosas, la situación se salió de control. Eso es lo que dijo Joe Biden en su conferencia de prensa. Trump fue invitado al sur de Texas por el gobernador Greg Abbott y lo acompañaron un grupo de representantes republicanos que viajaron desde Washington. Abbott, que desea ser reelegido el año entrante, ha retomado la postura migratoria de Donald Trump y ha señalado que va a continuar con el muro en la frontera con México. En esta gira, un actor preponderante mencionado ampliamente por Trump para bien fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Trump dijo que habló maravillas del presidente López Obrador, que era una persona, un tipo increíble, decía él, y que la verdad está preocupado también por la cantidad de personas que están pasando. Elogios y elogios de Donald Trump al presidente López Obrador en esta visita dijo que era un gran tipo y trabajamos juntos sobre migración en sus elogios. Realmente creo que el presidente de México es un gran tipo, dijo Donald Trump a favor de AMLO. Durante esta reunión con Greg Abbott, Donald Trump habló de migración, elogió la política migratoria de AMLO y su posición para persuadir a los centroamericanos. El presidente de México ha dicho que ha hecho un gran trabajo fantástico también. Su proceso es diferente, ha persuadido también. Hicimos un gran trabajo juntos, también están llegando criminales en la frontera, destacaba Donald Trump, quien pues hizo estas críticas a Biden, pero habló muy bien de AMLO. Sin embargo, le van a meter ruido al tema fronterizo porque finalmente ellos van en contra de Joe Biden y de los demócratas. Estaba llegando esta información precisamente de que van a financiar de que los grupos, grupos privados, están ya pagando para enviar tropas a la frontera con México. La gobernadora de Dakota del Sur, este, Christine Noem, estaba diciendo, esta gobernadora de Dakota del Sur desplegó en un inicio 50 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos, respondiendo a un llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, para que le ayude a lidiar con un aumento en los cruces fronterizos. Noem dijo el martes en un comunicado que estaba respondiendo a su solicitud de asistencia para responder a la infracción en curso de las leyes estatales y federales por parte de extranjeros ilegales que cruzan la frontera no segura. Abbott el martes había emitido una declaratoria de desastre en algunos condados fronterizos por el tema de los cruces migratorios. Entonces, Noem, un partido que ella, que es partidaria de Donald Trump, en el de las políticas migratorias, dijo que el despliegue inicial de estas tropas de la Guardia durará entre 30 y 60 días. Ojo con lo siguiente, el despliegue se paga con una donación privada, lo que algunos dicen que es inusual. Es decir, está entrando ya a este tema migratorio un nuevo factor, que es el factor del financiamiento privado. Y ojo con la información, de quién está llegando este financiamiento de Guardian estaba diciéndolo también. Bueno, de entrada, entre ellos entrevistaban a Dan Greiser, que es un miembro militar del proyecto de reforma militar Strauss, decía, nunca había oído hablar de algo como esto antes, del financiamiento de privados. Es decir, que privados se metan a los asuntos militares y esto podría presentar un, decía, sentaría un precedente preocupante y corre el riesgo de politizar al ejército, según esta declaración. Ojo con esto, porque aquí se señalaba, según el de Guardian, señalaba que el Washington Post informó que el portavoz de la gobernadora de Dakota del Sur, Ian Fury, dijo que Willis y la fundación Riva Johnson pagaron una donación de una cantidad no revelada al estado de Dakota del Sur. La organización sin fines de lucro, con sede en Tennessee, donó previamente a Trump y a la Asociación Nacional del Rifle. Ojo con esto, porque se supone que el gobierno, como decía esta persona consultada por Guardian, pues el ejército debe estar a disposición de los estadounidenses, no de privados y a sus intereses. Pero ojo con estos vínculos. La fundación que previamente le había donado a Trump y a la Asociación Nacional del Rifle, ahora está donando para mandar de manera inicial 50 elementos de la guardia, aunque obviamente hay que estar a la expectativa de esto. Llama la atención porque finalmente en este tema fronterizo siempre se meten los mismos intereses, como por ejemplo Henry Cuellar. En varios videos anteriores que pueden consultar ustedes en el canal Guacamole News, he hablado mucho de este personaje, de Henry Cuellar. ¿Quién creen que se acaba de reunir Henry Cuellar precisamente con el próximo gobernador de Nuevo León, con Samuel García? Henry Cuellar fue quien apadrinó a Cabeza de Vaca. Es el mismo personaje que vimos en un video que les hice hace mucho tiempo. Un personaje que vimos advirtiéndole al secretario de Hacienda mexicano que no se metieran con China y con Rusia y que hablaba de la importancia de la cuenca de Burgos en toda esta zona del norte del país para ellos. Henry Cuellar que es un personaje ligado también a compañías contratistas del Pentágono. Ahí están los otros videos que hemos publicado mucho porque luego los verificadores señalan que en este video, digo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de algoritmos, pues no abundamos respecto de toda la historia de los videos que hemos hecho en Guacamoleños. Espero que ahí están disponibles para que ustedes los consulten como contexto. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.